De lo que hoy queremos hablar amigos es de algo que nadie se esperaba. El colapso bancario en Estados Unidos no de una sola institución, de dos. Tal vez ustedes puedan pensar que esto no es algo nuevo porque le está dando la vuelta al mundo. Nadie se lo esperaba. Pero hay un especialista en economía, uno de los gurús de la economía estadounidense que predijo una de las quiebras más emblemáticas que ha tenido Estados Unidos en su historia. Ahora, ahora amigos, ha traído una nueva predicción para los próximos 60 días en la economía estadounidense y me temo que no son buenas noticias. Vean esto. Yes, because the withdrawal of capital from the middle class families is so spectacular Joe Biden y su mensaje para tranquilizar al país y a los mercados tras la quiebra de dos bancos estadounidenses en tres días. En cadena nacional, Biden dijo que los sistemas financieros siguen siendo sólidos. Prometió que no habrá rescate a inversores bancarios y que los contribuyentes no asumirán ningún tipo de pérdida. Y tres doritos después, Alba, el Fobaproa estadounidense. No pudieron este, pues es que no era tanto que no quisieran. Es que los mercados estaban muy, muy a la baja. Se creó un pánico generalizado. De hecho, horas después de que quebrara este banco, quebró otro banco. O sea, no iba a ser una, algo que se iba a ir en picada. Tuvieron que tomar acciones rápido. Así que su Fobaproa. Pero amigos, entre todo esto surgen muchas dudas. Vamos a ver también más adelante las declaraciones de un especialista que dice que en menos de 60 días se espera el colapso en la bolsa de valores de Estados Unidos. Y esto no lo dice cualquier hijo de vecino, amigos. Los dice un analista económico que es una de las mentes más brillantes en Estados Unidos y por supuesto que el comentario no le agradó a ninguno de los medios tradicionales en Estados Unidos. Sobre todo porque estaba comenzando a cundir el pánico entre los bancos, pero principalmente en este, que no era Alba cualquier banco, no era un banco patito, no era un banco improvisado. Era uno de los mejores bancos para startup o para empresas que vienen comenzando en Estados Unidos y que necesitan un crédito para el desarrollo de tecnología. Pero este fue apenas el primero de las caídas emblemáticas que tuvo el sistema bancario estadounidense. Para intentar calmar los ánimos, Joe Biden hizo una declaración en específico. Todos los clientes que tenían depósitos en estos bancos pueden estar seguros de que estarán protegidos y tendrán acceso a su dinero a partir de hoy mismo. Eso incluye a las pequeñas empresas de todo el país que tienen allí sus fondos y tienen que pagar nóminas y facturas y seguir operando. Las pérdidas, y este es un punto importante, en ningún caso las pagarán los contribuyentes. Ninguna pérdida será asumida por los contribuyentes. En su lugar, el dinero saldrá de las tasas que los bancos pagan al Fondo de Seguro de Depósitos. Gracias a las medidas que ya ha tomado nuestro órgano regulador, todos los estadounidenses pueden estar seguros de que sus depósitos estarán ahí, si los necesitan y cuando los necesitan. Segundo, los directivos de estos bancos serán despedidos. Si la Corporación Federal de Seguros de Depósitos se hace cargo del banco, las personas que lo dirigen no deben seguir trabajando en él. Tercero, los inversores en los bancos no estarán protegidos. Asumieron un riesgo a sabiendas y si sale mal, pierden su dinero. Así es como funciona el capitalismo. Y cuarto, hay importantes interrogantes. En primer lugar, sobre cómo estos bancos llegaron a esta situación. Debemos obtener todos los detalles de lo ocurrido para que los responsables rindan cuentas. El problema es que uno de los grandes responsables estaba hablando, Alba. Así es. Y ese responsable no va a rendir cuentas. No, quien le meció la cuna, por así decirlo, para que el Silicon Valley Bank cerrara fue Biden, fue el gobierno de Biden. Exactamente lo que pasó en la crisis del 2008, cuando él era vicepresidente, está volviendo a pasar ahora en el 2023, 15 años después. O sea, no aprendió de sus errores hace 15 años. Los viene a replicar ahora que es presidente, pero se está llevando entre las patas nuevamente a mucha gente. Y se está llevando entre las patas al Silicon Valley y se llevó también entre las patas un banco de Nueva York. Silicon Valley estaba en California. Era uno de los principales bancos que les prestaba a las empresas de tecnología. Era el 16º, banco más importante de Estados Unidos, y estaba nominado a ser el banco del año justo este año. Y tuvo la caída más fuerte de la historia. En 48 horas, quebró. Sí, una de las caídas más estrepitosas, Alba. No solamente en Estados Unidos en este momento. Una de las caídas más estrepitosas, como tú dices, en la historia de la economía moderna. ¿Les suena esta historia, amigos? Porque seguro que, especialmente si me estás viendo desde México, este esquema ya sabemos cómo termina. Fíjense en esta sucesión de hechos. Rescate bancario. El dinero desapareció. Quiebran bancos. El gobierno asegura que los fondos están disponibles para los retiros de quienes tenían ahí sus depósitos. Y después, el cuento de que los pagadores de impuestos no son los estadounidenses. No son quienes van a pagar por este rescate bancario. Y a la larga, obviamente, amigos, que esto tendrá una gran repercusión definitivamente en el sistema bancario estadounidense y también en los estadounidenses. Me gustaría decirles, amigos, que este es un problema de Estados Unidos, pero no es así. Este es un problema que ha impactado a todas las monedas del mundo, incluyendo al llamado superpeso, que había tenido un desarrollo histórico como moneda en el mundo y que tuvo un retroceso frente al dólar precisamente por este efecto. Y eso nos hace pensar que este pudo ser, amigos, un movimiento planeado para generar pánico en la bolsa de valores y hacer que los inversionistas retiraran sus inversiones de mercados emergentes, de monedas emergentes que se van posicionando bien como México para que cambien sus inversiones a dólares. Y eso lo que hace es depreciar las monedas emergentes y posicionar ante una crisis, ante el espanto, ante el colapso a la moneda estadounidense. Esta historia, amigos, ya la hemos visto muchas veces. Hoy por hoy hay consecuencias que han estado pendientes. Pero qué reacciones hubo al respecto después de esto? Veamos esto. La subida de las tasas de interés llevó a que los clientes del banco, en su mayoría startups y empresas tecnológicas, decidieran no endeudarse. Optaron por hacer uso de sus dineros, retirando grandes sumas de manera muy veloz. El banco había adquirido bonos del Tesoro hace tiempo. Estas inversiones son conocidas por su estabilidad, pero presionados por cumplir con las demandas de sus clientes, el CBV tuvo que venderlos a un precio más bajo, lo que conllevó a una pérdida de 1.800 millones de dólares. Luego el CBV fracasó en una emisión de acciones con la que buscaba recolectar más de 2.000 millones de dólares. Esto causó gran desconfianza sobre la salud financiera de la entidad, derivando en una corrida bancaria. Amigos, traducido al español, ¿quién causó este colapso del Silicon Valley? Fue el gobierno, Alba. El gobierno estadounidense, la FED, para ser concretos, fue quien causó a propósito el colapso de estos dos bancos hasta el momento. Claro, y desafortunadamente no hay buenas expectativas para los siguientes. En este momento se supone que la FED iba a aumentar el 22 de marzo, iba a aumentar nuevamente sus intereses. Ha decidido pararlo, no se sabe cuánto lo va a aumentar ni por cuánto tiempo va a detener esta subida para evitar que ahorita se vayan en un efecto dominó los demás bancos. Porque hay muchos que tienen de la FED, tienen invertido sus excedentes, como lo hizo el Silicon Valley, que tuvo mucho excedente durante la pandemia y decidió invertirlo en bonos del tesoro porque pues era algo muy rentable en ese entonces. Pero empezaron a subir los intereses y ya dejó de ser rentable para ellos. Y eso no es solo una situación que ellos tengan. Muchos bancos pequeños hicieron exactamente lo mismo y esto se va a venir en picada. Alba, y fíjate que no puedo dejar de evitar pensar en esta ironía, que es que las sanciones a Rusia de que no pueda usar el sistema de transferencias para poder convertir su moneda a dólares, puede protegerlo. Porque realmente lo que está pasando aquí es que lo que le pasó a Silicon Valley es que como tú nos explicas, es que compró bonos del tesoro y al hacer inversiones en los bonos del tesoro y al contratar estos bonos y el interés sube, entonces se vuelve impagable. Ahora, ¿ustedes saben qué pasa con todas las economías del mundo que tienen una deuda externa, que son casi todas en este momento en dólares? Ante la escalada de las tasas de intereses, estas deudas se están volviendo impagables. Los únicos países que se salvan son los que están sancionados hasta este momento, irónicamente. Sí, son los que más protegidos están. Al no depender tan directamente de la economía de Estados Unidos, son los que Estados Unidos les hizo un favor. Pero fíjate, hoy vamos a hablar de varios temas que de verdad, amigos, estos más que temas informáticos son temas de información, son temas de puntos de vista. Porque, por ejemplo, aquí nuestro amigo Ale Jiménez en TikTok nos dice, Víctor, ¿qué saben de lo que Biden va a hacer de sacar aceite de Alaska o no sé dónde es? Esta es una de las medidas más controversiales. Amigos, hoy Biden es como un payaso de circo haciendo malabares para que se distraigan en cualquier cosa y eviten entrar en pánico para hablar de lo que está realmente sucediendo con el gran colapso bancario. Y si no vean esto, ¿qué ha pasado recientemente para tratar de ocultar esta nota de que el sistema bancario de Estados Unidos está a nada de colapsar y que incluso los ahorradores estadounidenses tienen en peligro sus inversiones en los propios bancos estadounidenses? Si ustedes creen que no es cierto, entonces díganme por qué Biden sale a hacer esta declaración aclarándole a los estadounidenses el lunes por la mañana que sus inversiones en los bancos estadounidenses están seguros, que no se preocupen, que pueden disponer de su dinero en cualquier momento. Si no estuviera en peligro, ¿por qué aclaras algo que es tan normal? Es decir, si tengo mi dinero en el banco, lo más seguro y obvio es que puedo sacarlo en cualquier momento. Si sales a aclarar, si el presidente de mi país sale a aclarar que mi dinero está seguro y que no me preocupe porque puedo retirarlo en cualquier momento, es porque existe una preocupación de que en cualquier momento haya otros bancos estadounidenses que pueden colapsar. Y hoy estamos hablando, como vamos a ver más adelante, precisamente de otro banco estadounidense que va a colapsar seguramente en los próximos días. Y la predicción que hace uno de estos inversionistas, analistas financieros, que les vamos a poner más adelante, del colapso financiero que puede presentar la bolsa de valores en Estados Unidos en los próximos 60 días es simplemente impactante. Y para que la gente no hable de esto, ¿qué vemos hoy? Vemos una controversial y polémica medida de Biden autorizando la extracción de gas de Alaska. Vemos también el hecho de que se está planteando que Estados Unidos invada México con una intervención militar. Y vemos, Alba, un dron en Rusia. Exacto, es lo que te iba a decir. Eso fue lo de la tarde. En todos los medios era el Virgin News, que Rusia derribó un dron estadounidense. Y ahora están, que no, que no era, que sí, que no, que no estaba adentro, que estaba en la frontera. Pero están valiéndose de todo lo que pueden para mantener la atención enfocada en otra cosa. Justamente, ¿qué más llamativo en este momento que el dron con Rusia? Sí, por supuesto. Y fíjate, dicen por aquí nuestros amigos, me gustaría leer antes de continuar con esto. Dice por aquí 1111, Mr. Palomino. Eres tú, Mr. Simón, ¿verdad? Ahora eres Mr. Palomino. Cuando el gobierno dice algo, lo contrario es lo que está pasando. El gobierno es el enemigo de la gente, no su amigo. Y dice el MOSFET, no hay nada seguro en la vida, la muerte es seguro. Ana Victoria dice, no será muy exagerado hablar del colapso financiero. Ana Victoria, no te me vayas a salir del live, no me creas a mí, no son mis palabras. Vamos a escuchar esta entrevista que le hizo Fox News apenas hace menos de 24 horas a uno de los analistas financieros más prestigiados de Estados Unidos. Y precisamente le dice, no es exagerado que digas que puede haber un colapso de la bolsa de valores de Estados Unidos en menos de 60 días. Y él nos explica por qué tiene esa opinión, a pesar de que muchos otros analistas y medios tradicionales nos dicen que no nos preocupemos, que todo estará bien. Pero no hay buenas señales de que esto sea así, Alba. No, no hay buenas señales. Y recuerden que cuando nos quieren decir que nada va a pasar, que todo va a estar bien y que todo estaba bajo control, es que ni siquiera ellos tienen algo bajo control y sí van a pasar muchas cosas y hay que estar prevenidos. Sí, pero no todos son tan optimistas, amigos. La declaración del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es temeraria. Tendremos una gran depresión mucho más grande y poderosa que la de 1929. ¿Y a qué obedece esta declaración? Bueno, claramente a lo que ha sido el colapso de Silicon Valley, el impacto en todo Estados Unidos y también a nivel internacional. Una de las peores recesiones comparables, según Donald Trump, con la gran depresión de 1929, que ha sido la más terrible en la historia de Estados Unidos. Pero estamos hablando, amigos, de tiempos de posguerra. No estamos hablando de la época moderna. Y hoy hay este tipo de declaraciones. También puede ser, porque se vale, díganos ustedes, si ustedes creen que esto es parte de generar polémica de las próximas contiendas electorales que se vienen en Estados Unidos. Tal vez pueda haber una exageración de Donald Trump, pero cuando lo vinculamos con las declaraciones de otros analistas financieros, como los que vamos a ver, entonces la cosa, Alba, ya comienza a peligrar. Bueno, y también hay que decir que Donald Trump salió y dijo que se venía una recesión mayor que la de 1929. ¿Y adivinen qué? Pues sale el gobierno a decir que todo esto es culpa de Donald Trump. Pero él ya dejó el poder desde hace varios años. O sea, que inepto el gobierno que está en turno, perdón, pero que no ha podido entonces componer el cochinero que dejó el anterior. Ya tiene varios años Biden. Sí, y fíjate, Alba, que no nada más es el tema de Donald Trump. No es una declaración aislada, porque podríamos pensar, y sería válido decir, a ver, Trump quiere ser candidato presidencial de nuevo, entonces simplemente está haciendo sonar las trompetas. Muchas gracias y bienvenida a ISSA, que es nueva suscriptora. También a Armando Álvarez, a César Lobram y a Pedro T. Rivera. Muchas gracias a todos por su apoyo al canal. Les decía antes de ver las declaraciones tan impactantes que vamos a poner en un momento, que tenemos una encuesta en el chat para los que nos siguen en YouTube acerca de si confían que su dinero está seguro en el banco. Y fíjate, la pregunta concreta es, ¿sientes que tu dinero está seguro en el banco? El 86%, Alba, no siente que su dinero esté seguro en el banco. Y el 13% de las personas que nos están mirando dice que sí está seguro su dinero en el banco. Muy poca confianza en el sistema bancario. Y esto es preocupante, pero chequen esto. While they were doing quantitative easing in 2021, inflation started to rage, and now they're trying to catch up. Maria, our 21 Lehman systemic risk indicators that look at equity and credit point to one of the highest probabilities of a crash in the stock market looking out 60 days. Wow, 60 days? You're saying you're going to see it? We're going to see a crash in the stock market within 60 days? Yes, because the withdrawal of capital from the middle class families is so spectacular. For every 1% increase, a lot of these economists and Wall Street people, they throw around, oh, the Fed's hiking 100 basis points, 50 basis points. The bottom line is for every 1% increase in rates, and we've done almost 5% now, every 1% takes $50 billion out of the pockets of middle class families. Auto loans right now are approaching 14%, almost 20% of auto loans are $1,000 a month. And so the middle class families are getting hammered here, and so the consumer pressure is violent. But on the high end, you know, the wealthy are doing well with excess savings and higher interest rates. A los ricos les va bien, Alba. A los ricos les va bien. Este amigo no es cualquier hijo de vecinos. Es uno de los mejores analistas estadounidenses. Y el problema, amigos, es que no nada más es él. También este inversor fue el mismo que se anticipó al colapso de Lehman. Y ahora está prediciendo en esta entrevista que salió en Fox News la caída de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Que esto, amigos, es increíble escuchar este tipo de declaraciones tan delicadas. Pero a esto también súmenle las declaraciones de Robert Kiyosaki, el famoso autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, que también ha declarado recientemente, y aquí tengo su declaración textual, dijo, El problema es el mercado de bonos y mi predicción, llame a Lehman Brothers hace años y creo que el próximo banco en quebrar, según Robert Kiyosaki, es Credit Suisse, dijo el cofundador de Rich Dad Company, el libro del Padre Rico, Padre Pobre. Predice también que en los próximos días estaremos nosotros viendo el colapso de uno de los bancos también en otras partes del mundo. El siguiente banco será este. Y bueno, pues esta declaración no ha sido aislada porque ha generado un efecto dominó, no solamente en Estados Unidos, sino en todas las partes del mundo. Dice, por ejemplo, aquí Alejandro Mejía Bastida, ocurrirá lo mismo que pasó en el 2008. Si a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía, Alba. Y bueno, esperemos que no le dé pulmonía, pero el superpeso se cayó, iba muy bien, estaba en un muy buen momento, se iba apreciando muy bien frente al dólar y cayó 40 centavos en un solo día. O sea, costó mucho tiempo que bajara esos 40 centavos. Y los volvió a recuperar. Y los volvió a recuperar. Y los volvió a recuperar en un nada. Miren, miren esto. Dice, esta nota es de CNN y literalmente dice, cae precio de acciones en México por turbulencia en Estados Unidos. El debacle financiero generado por la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank en Estados Unidos, dos bancos que han colapsado en Estados Unidos en menos de una semana, ha impactado en el precio de las acciones de las instituciones financieras que operan en el país y cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Entre los más afectados se encuentra BBVA, cuya cotización en la Bolsa Mexicana reportó ayer una contracción de 8.24, con lo que se acumula una caída del 11.6 por ciento respecto al miércoles pasado que se diera a conocer la crisis de Silicon Valley. Y después siguen, por supuesto, que muchos otros bancos, Alba. No es solamente un caso aislado, pero también esto está lamentablemente afectando al superpeso mexicano. Y de verdad, Alba, que lo platicábamos, amigos, Alba y yo, esta mañana, mientras comíamos, vaya de plática de comida, ¿no? Pero platicábamos esto que decíamos, porque Alba me decía en la mañana, a Silicon Valley lo quebró el gobierno, lo quebró la FED de Estados Unidos, el gobierno, a propósito. Y yo le dije, ¿por qué el gobierno quebraría a dos bancos en menos de una semana? Y planteábamos esta idea, que luego se corroboró con otros medios de comunicación alternativos, que opinan lo mismo, amigos, que me decía Alba en la mañana, y es que así como cuando empezaron las restricciones del COVID de no salgas, quédate en casa, y eso, muchos dirán que fue parte de un plan, otros dirán que somos conspiranoicos y lo decimos, pero el famoso quédate en casa es un hecho que sirvió para fortalecer las grandes economías de Walmart, de Amazon, y para quebrar a las pequeñas tiendas. Aquí, por ejemplo, en Canadá, las tiendas pequeñas no tenían permiso de abrir, aunque vendieran artículos esenciales, comida, la tienda de la esquina. Pero Walmart sí tenía permiso de abrir y vender lo que quisiera. Lo mismo Costco, lo mismo Amazon y las grandes empresas. Esto hizo que la riqueza y el poder se concentraran en manos de unas cuantas personas, amigos, y los pequeños negocios quebraran. ¿Y saben? Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la Honda, me acuerdo que tenía una amiga que tiene una especialidad en nutrición, y tengo otra amiga que tenía un spa, y estaban trabajando ahí en la Honda. Y les decía, ¿y por qué estás trabajando aquí? No, es que yo tenía mi negocio, pero quebró. Y de esas historias veía su montón. Gente trabajando en las warehouses de Amazon, en los almacenes de Amazon, porque eran dueños de pequeños negocios que quebraron y tuvieron que unirse para trabajar para las grandes corporaciones. Y esto hizo que se concentrara aún mucho más la riqueza en manos de unos cuantos y el poder, y se descentralizara, empobreciendo al resto de la gente. Ya vieron ustedes las declaraciones que acabamos de pasar acerca de este analista financiero que declaró ayer para Fox News, que es muy probable que la economía, que la bolsa de valores en Estados Unidos colapse en menos de 60 días. Y él decía, es muy sencillo, porque esto está lastimando principalmente a la clase media trabajadora y está haciendo a los ricos súper ricos. Porque mientras sube las tasas de intereses la Fed, lo que estamos viendo es como los súper ricos que tienen inversiones y ahorros en los bancos están cobrando más ganancias por el interés del dinero que tienen ellos guardado, mientras la gente trabajadora que debe dinero no tiene cómo pagarlo y se están volviendo esclavos de un sistema o están perdiendo todo lo poco que tenían, Alba, en una deuda que simplemente nunca van a poder pagar ya. ¡Gracias!